Mi Señor, y miren, se canten con toda mi alma a Jesús Mi Señor, y miren, se canten con toda mi alma a Jesús Mi Señor, y miren, se canten con toda mi alma a Jesús Cuando ibas en el templo, al monte de los olivos Y con palabras vivas Señalennos por favor Cuando ibas en el templo, al monte de los olivos Y con palabras vivas Señalennos por favor Señalennos por favor Señor, y miren, se canten con toda mi alma a Jesús Ya vemos que los tiempos de breve van pasando Señales demostrando que Cristo viene ya Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos Que ya se acerca el tiempo Que Cristo volverá Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos Que ya se acerca el tiempo 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 Gracias.